¿Tenéis atención a otros deportes? A mí, todo lo que se ha relacionado con salir, con quedar con amigos y divertirse, pues me gusta cualquier deporte. Cierto que se me daba mejor el fútbol y he ido siguiendo eso y al final, pues bueno, he tenido suerte de dedicarme a ello y trabajar en lo que me gusta. Bueno, a mí me gusta todo lo que sea por ahí relacionado un poco con los coches y demás, pero obviamente como el deporte en el que estoy practicando hoy, hay muchas cosas que no te permiten hacer, entonces lo vas dejando de lado, pero sí, la verdad que me gusta hacer todo tipo de deportes, pero tengo que tener cuidado porque hay cosas que se pueden hacer y cosas que no. ¿Te gusta hacer de Villarreal? Ya son siete años los que llevo aquí, llegué a la cantera, entonces pues bueno, es un sueño para un canterano llegar al primer equipo y jugar en un equipo tan bueno y tan grande como es Villarreal, que siempre está arriba y jugando a Europa y peleando por cosas buenas. Siempre fue un club que quise volver y bueno, hoy tengo la posibilidad de estar de vuelta acá. Bueno, aparte tengo mi familia que también es de acá, formé familia, yo soy de fuera, yo soy de Argentina, pero bueno, tengo la familia formada acá, así que nada, estoy muy a gusto y muy contento de estar en este club y en esta ciudad. ¡Apúntale! ¡Apúntale! ¡La diva rosa! ¡La diva rosa! ¡La diva rosa! En River me fui para México y estuve en Atlas de Guadalajara con un entrenador para que haya un ambiente favorable dentro del equipo Todo es mejor y bueno, tener la posibilidad pero la verdad que estoy muy cómodo, tengo grandes compañeros y la verdad que estamos disfrutando Ahí, te firma ahí Adrián A la revés Y la demás va bien No me hay más Sí, ya te han Sí, ya te han Sí, ya te han Sí, ya te han